No quiero volver a sentarme en esa silla, no la quiero. Ana, por favor. ¡Marcia! ¡Marcia! Está feliz, ¿no? Está feliz porque él se olvidó de todo. De mí, de su milagro, de todo. Yo ahora no voy a volver a caminar. Eso te pone contenta. No digas eso, Ana. Eso no es cierto. Lo que a vos te pasa es tensión, seguramente. Todo se va a solucionar. Tenés fe en Dios, en Dios. Tendría que matarme. ¡Anita! Solana. ¡Anita! ¿Qué te pasó? Marcia. Mecha. 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 Ya te va a recordar. Me confundió con Clara, santo. Pero no. Eso es por el balurdo que tiene la... Mecha. Le pegaron un balazo en la cabeza. ¿Cómo crees que este... ...se acordó de mí? Mirá si no se va a acordar de vos. Bueno, que no se acuerde de nadie más. No quiero que se acuerde de nadie más. Claro. Yo sé lo que es la realidad vos. Yo sé. Ya sé. Basta. Yo sé, vos querés que... ...se olvide de Clara... ...y te mire de nuevo desde cero, ¿no? Así tenés otra oportunidad. ¿Eso querés? La pegué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal querer otra oportunidad? ¿Qué es esto si no? Eso es lo que yo digo, ¿sí? ¿Qué es esto si no? Bueno, cómo me gustaría que me agarrara una buena amnesia a mí también. Para olvidarme de vos. ¡Madre! ¡Madre! Bienvenida. La traería mucho, ¿eh? Gracias. Yo también a usted. Pero estoy muy cansada. Yo lo traigo a la marica. Quédese tranquila. No saben cuántas cosas pasaron. Me peleé. Me amigué con la muda. ¿Qué bien? El padre Juan vio pobrecito a todas las cosas que le pasaron, ¿no? Sí, bueno, pero no se haga problema por eso. Yo estoy viniendo del hospital en este momento y está muchísimo mejor. Ah, menos mal. Qué suerte. Gracias a Dios. Menos mal. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo le va? Irma, no. La muda, ya me la hora. La mudita. ¿Se reconciliaron? Lo que pasa es que vine a pedirle disculpas porque me di cuenta que había estado mal y lo quiero tanto. Le devolví los vestidos y los collares y cuando pueda le voy a reponer el disco de ese señor que grita tanto con nombre de aceituna como es. Caruso. Permiso. Hola, vecina. ¿Cómo le va? Buenas noches, Amanda. Muda. Mecina. ¿Qué la trae por aquí? Vení a ver cómo estaban los chicos. Aparentemente muy bien. No deje nada, vecina. ¿Qué bicho te picó, muda? ¿Qué está pasando aquí, vecina? Amanda, estamos en problemas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me enteré que se salvó el cura. También te habrás enterado que no se acuerda de nada. Sí, sí, sí. De nada se acuerda, ¿no? Ni quién es. Ni quiénes somos. Ni qué pasó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Con qué? ¿Le vas a decir que le gustabas? Es momento, Horacio. A mí me parece que sí, es momento. Siempre me pediste que te ayudara a sacártelo de tu vida. Bueno, ahora tenés una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Es absurdo, Horacio. No me parece que sea absurdo. Si él no te recuerda, él no te va a buscar. Ahora, si están juntos, va a ser tu responsabilidad. Bueno, resulta que mientras usted no estuvo, Rodolfo Pourtalé desapareció. Sí, sí, sí. Tuve noticias, un secuestro o algo. No, dicen cada cosa, Amanda. Lo mataron. Y yo lo encontré. Va, encontré una parte. Perdón, ¿cómo una parte? Le encontré la terraza. Estaba en una caja, abajo de la cama de la nena. Sí, señora. Nora, seguro que lo dejo ahí. ¿Pero usted lo vio? No, no lo vi. En el momento justo no lo vi. Pero estaba ahí la caja. Nora estuvo por el búho. Dos más dos son cuatro. Ay, qué horror. Sí. Esta Nora está para el chaleco. Y para mí que Ponce tiene algo que ver con todo esto. Sí, sí. Sí, creo que efectivamente la situación es complicada, es difícil. Pero hay una cosa que no entiendo. Usted dijo estamos en problemas. Y yo me pregunto, ¿yo qué tengo que ver? Ah, claro. ¿Y qué tenía que ver yo con lo del obispo, señora? ¿Y la ayude sin chistar o no? ¿Eh? ¿Qué quiere que haga? Que me la guarde un ratito. ¿La que se la guarde? Sí. Debe tener algún lugarcito por acá, digo yo. Perro no tiene, ¿no? Hola. El médico. Ahora viene el médico, tranquilo. Ahora va a venir. No quiero estar tranquilo. Me quiero acordar de algo, por favor. Ya te vas a acordar. Tienes que estar tranquilo para acordarte. Sí. Te conozco. De toda la vida. Siempre estuvimos muy cerca. Vos y yo... Somos... Bueno. ¿No se dice que te despertaste? ¿Por qué?